No, pues yo pensé que estaban grabando una película, alguna serie, alguna cosa así, y resulta que no había, era una escena de crimen. Esa fue la sorpresa que se llevaron decenas de residentes y turistas, quienes este lunes paseaban por las calles de Greenwich Village. Pues me parece increíble que a luz del día puedan matar a una persona en una ciudad como Nueva York. ¿Se siente seguro? Sí, yo creo que sí, llevamos aquí una semana y creo que es seguro. Pues un poco sorprendente, no sé, choca un poco que pasen estas cosas en una ciudad tan segura. Cabe mencionar que este es un vecindario bastante popular y concurrido aquí en la Gran Manzana. Hoy hablamos con varios turistas quienes nos dijeron sorprenderles lo que ocurrió. Sin embargo, también hablamos con otras personas que a pesar de la conmoción y algarabía, no parecen estar sorprendidos y tampoco temen por su seguridad. Esto pasa en cualquier parte, entonces no sé si es solo que es aquí, pero eso pasa en todos los lugares. Y acá voy a aprender que puede pasar donde yo estoy. No, no me da miedo, me siento segura, no veo riesgo ni mis hijas ni mi hermana, tampoco sienten miedo ni riesgo. En Manhattan, Dennis Ten, New York One Noticias.